Presidente Nacional del Frente Unitario de Trabajadores. Don José, buenos días. Le saluda Ramiro Cepeda. Buenos días. Un gusto poderle saludar a nombre de nuestra central sindical UGT y en calidad de presidente de turno del FUD. Gracias por el espacio. Cómo no, con mucho gusto. Vamos al grano. Cuéntenos, ¿qué reparos tienen o qué beneficios tienen o qué cosa podría bonificarse de darse por aprobado por la consulta popular el tema del trabajo por horas? El trabajo por horas fue aprobado en el 2000 con la famosa ley TROLE, tanto el contrato por horas y también el contrato a plazo fijo. El contrato por horas estuvo vigente hasta el 2008 y el contrato a plazo fijo hasta el 2015, mediados más menos. Entonces, es un contrato desde nuestro punto de vista precario y obviamente todo el tiempo que estuvo vigente hubo un abuso y una sobreexplotación laboral. Por otro lado, ese contrato que dicen que busca resolver el tema del desempleo en los años que estuvo vigente, se mantuvo el desempleo y la informalidad entre 46 al 48 por ciento. Un tercer aspecto es que el Estado ecuatoriano ha sido ubicado en tercer lugar como uno de los peores estados en materia laboral y uno de los aspectos es por aprobar leyes regresivas. Entonces, volver a este tipo de contratos, nosotros creemos que primero es regresivo y segundo, obviamente, es volver a la precarización y sobre todo al abuso que hubieron cuando estuvo vigente este tipo de contratos. O sea que los países que lo tienen, tienen una estructura laboral precaria y son abusivos con sus trabajadores. O sea, en los países donde está el trabajo por hora, ¿pasa esto que usted dice, señor Villavicencio? Habría que ver varios aspectos porque obviamente el mecanismo, la forma no es lo mismo porque hoy en día no sabemos cuánto va a valer el contrato por horas porque hay una ministra que ha ofrecido 1.91, luego 2.88, luego 5.40, fue a la Amazonía a ofrecer hasta 12 dólares con tal de tener apoyo en la consulta popular. Entonces, cuando se tome en consideración estos aspectos y se dice que es un contrato con derechos, obviamente se le está mintiendo al pueblo ecuatoriano porque lo que buscan es no pagar horas suplementarias extraordinarias y no tienen todos los beneficios en los hechos. O sea, en la práctica, tanto el contrato por horas y el contrato a plazo fijo no tienen vacaciones, no tienen fondos de reserva y no son parte obviamente de lo que ha suscrito el Estado ecuatoriano con la OIT que es el convenio 87 y 98 que tienen que ver con libertad sindical y contratación colectiva. Entonces, todos vamos a concidir que una de las principales necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano es la generación de empleo. Pero la discusión está en qué tipo de empleo le queremos dar al pueblo ecuatoriano y sobre todo a esa gran mayoría que está en la desocupación. Entonces, no por generar empleo le podemos dar cualquier tipo de empleo. Lo que necesitamos es un empleo estable, con salarios dignos y con todos los beneficios de ley. La estabilidad se la gana el trabajador con la calidad de su trabajo, no con una ley que le dé estabilidad. O sea, si un trabajador trabaja bien y eficientemente a una empresa, de seguro el empresario, que no es tonto ni torpe, va a quererlo mantener porque le está generando producción y riqueza. ¿No le parece, señor Villavicencio? No necesariamente. En la práctica no ha sucedido eso. Si eso fuera así, obviamente fuera lo correcto, lo adecuado. Es que en el fondo, el tema del contrato a plazo fijo y el trabajo por horas, que no garantiza estabilidad en ninguno de los puntos que se le quiera ver, es en el fondo tiene también el elemento de no pagar el tema de la jubilación patronal. Que usted y la ciudadanía conoce, los empleadores, una gran parte, no todos obviamente, cuando ya el trabajador está a días de cumplir 20 años, ya lo despiden con tal de no pagar estos beneficios. Lo otro es que nos hablan de dinamización, ¿no es cierto? Entonces sobreentiende que ya el trabajo no va a ser de lunes a viernes, sino de domingo a sábado o de lunes a sábado, de lunes a domingo. Entonces, obviamente ahí no va a pasar lo que la ministra dice, que van a haber sobreprecios y por eso la hora llegará a costar hasta 12 dólares. Entonces, obviamente eso en los hechos es lo que ha ocurrido. Si nosotros revisamos todas las cifras y todos los abusos que hubieron cuando estuvo vigente, obviamente esa situación fue espantosa. Y más aún cuando hay una institucionalidad débil, como es el Ministerio del Trabajo, que ni siquiera cuenta con la personalidad o con el personal suficiente para poder verificar que todos los beneficios se cumplan. Pero hay un aspecto adicional. Se busca, el trabajo por horas es que usted pueda contratar una o dos horas. Cuando el mismo Seguro Social tiene una resolución y dice que para poder afiliar al Seguro Social, no se puede trabajar menos de cuatro horas. Y por eso es lo que nosotros planteamos. Frente a lo que el gobierno plantea, se debe ejecutar el trabajo parcial permanente, que son cuatro horas en adelante. Entonces, cuatro, veinte a la semana, ochenta al mes. Y eso no quiere decir que no puedan trabajar más de las cuatro horas, sino que el piso, la partida del trabajo por horas debe ser cuatro. Pero está bien, pero eso es un elemento positivo, que reconozca que hay un piso que puede ser cuatro horas. Pero, señor Villavicencio, usted es trabajador, usted tiene alguna empresa, ¿a qué se dedica usted? Porque quiero ver en qué posición está su fuerza laboral para ver y poder entender lo que estamos hablando. Porque también hay trabajadores de muy mala calaña que solo van a fastidiar a las empresas y buscan ser despedidos para tener las indemnizaciones que un código del trabajo les ofrece. Entonces, ¿no le parece que también hay que ponerse la mano en el corazón? A ver, yo primero he trabajado ocho años en el sector privado y hoy estoy trabajando en el sector público. Soy guardia de seguridad, no tengo problema de decirlo. Porque todo trabajo dignifica, a eso vamos. Perdón. Todo trabajo dignifica, no hay un trabajo de mayor o menor cuantía. Exactamente. El problema es el siguiente, mi estimado Ramiro, que lo que se busca es de que toda la persona tenga un trabajo estable, que tenga un salario justo y todas las protecciones de ley. Porque no hay más social que la protección de la persona trabajadora. Y el joven, la persona trabajadora, si tiene un trabajo estable, puede proyectar el desarrollo individual y familiar. Porque usted conoce que para hacer hasta un crédito en una casa comercial, un préstamo hipotecario, criografario, necesita obviamente una estabilidad. Entonces, a mí me parece que aprovechándose de la situación y la necesidad que vive el pueblo ecuatoriano, no se le puede dar cualquier tipo de trabajo. Mire, ¿y usted qué opina de la gente que cruza, por ejemplo, por Panamá, por Guatemala, que van a Estados Unidos en busca de trabajo, en un país donde el trabajo se paga por horas? O sea, ¿salen de aquí en cantidades importantes buscando el sueño en otro país en que tiene esa opción? No ha de ser que son tontos los gringos que tienen ese trabajo por horas y nosotros demasiado inteligentes que no lo tenemos, ¿no? A ver, Ramiro, las condiciones son distintas. Por supuesto, pues. En el país hay el trabajo por horas. Nadie lo desconoce. Pero ahí el trabajo por horas vale 15, 18, 20 horas. Ah, entonces estamos discutiendo el precio, ¿no? Y cómo se divide el precio dentro de prestaciones que se vayan guardando para un futuro cesantía y jubilación. ¿Estamos de acuerdo, entonces? El problema es, Ramiro, que aquí lo que nos pagan es 1,92, tomando en cuenta el 460 como partida del salario básico. Y obviamente para que exista aceptación, la ministra del trabajo le ha sumado el décimo tercero y el décimo cuarto sueldo, que se le prorratea, da 2,80. Eso nos estarían pagando. 2,80 la hora. Y obviamente, como tampoco tiene aceptación, ella le sube el recargo del 25% en la hora suplementaria. En la Amazonía, voy a decir de que el 100% de la gente que trabaja en el sector petrolero de 12 de la noche a 6 de la mañana y toda esa situación llegaría a 12 dólares. El problema está, Ramiro, de que nadie le va a pagar hora suplementaria extraordinaria. Y sobre tiempo, porque se sobreentiende, de que hablan de la dinamización laboral y que sería un horario de domingo a domingo o de lunes a sábado. Entonces, estos elementos no van a existir ya en la práctica. Y entonces, lo que estaría ganando el trabajador es 2,80 centavos. Y obviamente, de ahí le restaría en el tema del aporte a la seguridad social. Con eso, vamos a minimizar la economía, vamos a mejorar la situación del pueblo ecuatoriano. Nosotros creemos que no, pues. A ver, 2,80 es mejor que cero. A mí me enseñaron eso en la primaria. O sea, tener ingreso, algún ingreso de producto de un trabajo que no necesariamente es el precio que usted dice por hora. Eso lo podrían discutir y pelear porque tiene mucho sentido. Algunas cosas de las que usted dice porque hay que trabajar por un precio de la hora digno que justifique y sea lo suficientemente sólido para sostener una economía familiar a niveles aceptables y que puedan vivir con dignidad. Ese concepto se lo puedo aceptar. Pero de ahí, que vaya a haber abuso, que vaya a haber cuestiones inconfesables por parte de los empresarios, tampoco podríamos estar echando tierra sobre algo que no existe aún y que necesita el país para echar adelante. Hay que darle trabajo al que no tiene. Y hoy, toda la carga laboral que tiene un empresario es agobiante. Lo que pasa es que hay que estar en el otro lado para saber que el seguro no le perdona, que el servicio de rentas no le perdona, que los alquileres no le perdonan y que de paso, en este país, se paga utilidades a los trabajadores cuando las hay, pero no asumen las pérdidas cuando el empresario las tiene. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Villavicencio? Ramiro, un centavo es mayor que ser. Por supuesto. En eso estamos de acuerdo. Segundo, hablamos con hechos, con información, con cifras. No nos estamos inventando. Porque obviamente usted conoce y la ciudadanía sabe que el contrato por horas estuvo vigente hasta el 2008, que se aprobó la Constitución y el mandato constituyente número 8 y eliminó el trabajo por horas y la intermediación laboral. Y entonces, si revisamos la historia, las cifras son espantosas del abuso que existió de la mayoría. Segundo, el mismo contrato a plazo fijo estuvo vigente hasta el 2015. El 60% de la fuerza laboral era contratada a través de este contrato. Entonces, ya vivimos, ya lo pasamos los abusos que existieron. Aquí no estamos hablando de memoria, sino que ya existió. Y la pregunta es, pongamos en la balanza 2006-2005, ¿en qué condiciones estaba la institucionalidad del Estado como estamos ahora? Yo diría que en los actuales momentos existe una institucionalidad más débil, sobre todo por los actos de corrupción, por una justicia que está corrompida. Entonces, frente a esa situación, nosotros decimos, carambas, volver a aplicar una norma. 20 años atrás, cuando nos han dicho que nosotros no queremos avanzar, que nosotros no queremos un nuevo código de trabajo, ¿quién está retrocediendo? Son ellos, no nosotros. Entonces, obviamente, frente a lo que ha pasado y frente a lo que se viene planteando, y estando de acuerdo que un centavo o dos ochenta es más que cero, nosotros ratificamos. Empleo digno con salarios justos es lo que requiere el joven, la persona trabajadora, para dinamizar y generar fuentes de empleo en este país. Pero es que usted no puede comparar el que tiene empleo con el que no lo... O sea, lo que hay que comparar es el que no tener empleo con el que lo tiene. Y si el que no lo tiene puede acceder a un trabajo por horas y llevar con dignidad un dinero a su casa, lo debe de hacer. No estamos diciendo que el que tiene trabajo lo voten y vaya a un trabajo por horas. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que el que no lo tiene pueda acceder de alguna manera a esta opción. Claro está que hay que tomar las precauciones para que no haya abusos. Yo en esa parte le puedo dar la razón. Pero no por eso, no porque en el pasado pudo haber un despropósito de alguien o de algunos. Vamos a tener que objetar una medida que probablemente la apruebe el pueblo ecuatoriano en consulta popular y ahí cualquier cosa que ustedes digan no podrán hacerla porque ya será una decisión de la mayoría del pueblo que es más fuerte que cualquier organización gremial. Evidentemente que sí, pero el otro elemento es ningún contrato y ninguna ley per se crea fuentes de empleo. Y entonces si aquí no se toma medidas estructurales y si no se establece políticas públicas tanto para el sector privado y el público no se va a resolver el problema porque podemos tener el mejor código del trabajo. Podemos tener la mejor ley en materia laboral que no se va a resolver la generación de empleo en este país porque pasa obviamente por un sinnúmero de elementos fortalecer la institucionalidad garantizar el tema de la seguridad jurídica que no es un aspecto únicamente para el sector empleador sino para todos los ciudadanos eliminar un sinnúmero de tramitología fortalecer o ver créditos a largo y mediano plazo de la banca pública y privada para la pequeña y mediana industria que es que genere el 80% de empleo y solo tiene el 20% de capital entonces nosotros obviamente vamos a trabajar para discutir analizar con los jóvenes con el pueblo ecuatoriano los pro y los contra porque vuelvo y repito estando consciente que hay que generar empleo en este país la discusión el debate creo que cursa en los actuales momentos qué tipo de empleo le queremos dar al pueblo ecuatoriano simplemente hay que darle empleo y de ahí vamos a ver el tipo de empleo porque si no le damos empleo no podemos discutir qué tipo de empleo si no damos ciudadanos no vamos a discutir qué tipo de ciudadanos queremos en el país y yo coincido con usted que el tema es estructural pero lamentablemente la entrevista es con un líder de los gremios laborales y no necesariamente con un candidato que ahorita esté ofertando cosas políticas esa parte la entiendo pero no era el tema de la entrevista le paso a Daniel gracias buenos días señor licencioso solo un par de inquietudes usted representa el FUT Frente Unitario de Trabajadores una entidad un actor político que data ya de unas cuatro décadas y cuando lo escucho porque lo he escuchado detenidamente me da la impresión de que todo el mundo ha avanzado menos cierta dirigencia gremial porque tiene los mismos dogmas de hace cuarenta años la sociedad la sociedad cambió señor Villavicencio hay jóvenes que no te quieren trabajar ocho horas hay jóvenes que necesitan trabajar cuatro tres cinco horas porque no legislar a favor de esa juventud que viene con otro tipo de emprendimiento con otro tipo de ideas que viene a cambiar una sociedad que ya no está fundamentada en la sociedad de mil ochocientos de mil novecientos sino que estamos hablando de nuevas sociedades con desarrollos más tecnológicos que pasa en la dirigencia gremial en la dirigencia de los trabajadores que me sigue hablando de cosas de hace cuarenta años cincuenta años sesenta años señor Villavicencio el que quiere retroceder veinte veinticinco treinta años atrás no somos los trabajadores es el gobierno porque estamos planteando de que están estos contratos este por horas ya plazo fijo ya estuvo vigente y entonces queremos volver al año noventa y ocho dos mil pero en el año no había los trabajos que hay hoy no hay los desarrollos tecnológicos que hay hoy por eso estoy diciendo están a ver hay una sociedad tecnológica que está emergiendo que emergió mejor dicho y que está avanzando a una velocidad mucho más rápida de lo que usted y yo estamos hablando y tratando de entendernos porque seguir adecuando un discurso un discurso sobre lo que debe ser y no adecuar el discurso a lo que ya es el trabajo que se necesita por X cantidad de tiempo esa es la pregunta nosotros estamos planteando que se debe aplicar el trabajo parcial permanente partiendo de las cuatro horas porque la una dos horas tres horas no son conveniente ¿por qué? va a poder estudiar y trabajar una o dos horas y eso tiene que ver con un sinnúmero de mecanismos de estudios porque poniendo un ejemplo en la ciudad de Quito si es que el estudiante estudia en la central y tiene que ir a trabajar una hora al sur de Quito obviamente se va a demorar en llegar que esté en trabajar la hora entonces lo otro es de que quien fija el horario no es el estudiante es el empleador si en los actuales momentos le dice usted decida que quiere estudiar o trabajar no se diga obviamente cuando el estudiante quiere estudiar y trabajar entonces a mí me parece que hay que analizar todos estos aspectos y no es que no queremos avanzar no queremos cambiar nosotros hemos presentado un código orgánico integral laboral en la asamblea en el 2022 que obviamente es un código moderno alternativo y eso habría que discutir vuelvo y repito código moderno alternativo con dos más de 1820 cualquier tipo de empleo a las personas trabajadoras señor Villavicencio cuando usted va a conseguir un trabajo usted no le dice al señor que lo va a contratar yo quiero trabajar esta cantidad de horas quiero trabajar en este horario y si no no me quiere contratar así señor muchas gracias en ningún lado en ninguna parte del mundo funciona así no entiendo cómo ustedes o como usted de acuerdo a lo que me está diciendo pretende que el contrato por hora sea a conveniencia del trabajador y no de la empresa la verdad es que no entiendo con el ejemplo que usted me está dando del estudiante universitario que va y pide que a trabajar de acuerdo a su horario eso no hay en ninguna parte del mundo usted fue joven yo fui joven fui universitario y me tocó adecuarme a la empresa en la cual me iba a contratar o sea el trabajo el trabajo ese sueño de que el estudiante pueda trabajar de acuerdo a lo que le conviene al horario que le conviene es un poco efímero y real yo estoy totalmente de acuerdo con usted el problema que eso es lo que nos están diciendo pues de que el estudiante va a poder estudiar y trabajar en el horario que él necesita entonces esa no es la realidad y por eso yo he hecho un llamado y ratifico a la juventud al pueblo ecuatoriano a discutir porque al parecer no están vendiendo humo frente a la necesidad que requiere el pueblo ecuatoriano y sin duda lo estamos discutiendo y lo estamos discutiendo con usted todas las voces por cierto son legítimas todas las voces son aceptadas de esto se trata de enriquecer el debate del discurso evidentemente estamos conversando y dialogando con un representante de un gremio repito actores políticos de hace cuatro décadas que vienen sosteniendo la misma forma los mismos dogmas y que yo no sé si es que la dirigencia discúlpeme usted señor Villavicencio porque desconozco y hablo desde la ignorancia si la dirigencia del FUD este famoso Frente Unitario y Trabajadores repito que lo vengo escuchando hace cuatro décadas ha logrado dinamizar su pensamiento a las nuevas tendencias y ya no quedarnos con el pasado de decirnos hasta el 2006 nos explotaban laboralmente en cuanto al trabajo por horas han pasado ¿cuántos años? pues 14 años 15 años 17 años 20 años 18 años no hemos no hemos logrado avanzar en cuanto a las formas de ver el empleo ya no es ese empleo tradicional de 8 horas 40 horas pagar horas extras no la gente está requiriendo por eso es que nos sentamos a hablar porque hay gente que no te quiere trabajar las 8 horas que quiere trabajar 4 horas 3 horas 2 horas entendiendo un poco la dinámica de cada uno y está bien así que siempre agradecido señor Villavicencio le agradecemos su opinión permítanos disentir a veces en buen plan como dicen los jóvenes porque de esto se trata o sea no tenemos la razón ustedes tampoco se trata de que el oyente logre entender de que estamos hablando y comprender que es lo que mejor le conviene de cara por cierto a una consulta popular darle todos los argumentos necesarios para que ellos puedan escoger si están o no están de acuerdo señor Villavicencio que tenga un buen día muchísimas gracias gracias buenos días muy amable Daniel buenos días cómo te va muy buenos días Ramiro 7 horas con 58 minutos yo siguiendo su severo